El primer ministro griego Alexis Tsipras se ha reunido con el presidente y la oposición para aclarar los términos del plan de reformas que presentará sus socios europeos para obtener el solicitado tercer rescate. El nuevo texto contempla un ahorro de 12.000 millones de euros en dos años, 4.000 más que la anterior propuesta. Son momentos cruciales y es necesario dar la información de forma apropiada a los partidos políticos, decía el primer ministro que pese a tener de plazo hasta la mañana del viernes, aseguró que planea presentar sus reformas este mismo jueves para acelerar las negociaciones de cara a la cumbre europea del domingo. Necesitamos un acuerdo antes del domingo, decía el líder del partido opositor Topotami. El domingo en silla será tarde, es fundamental alcanzar un acuerdo el viernes por la mañana. Christine Lagarde, directora gerente del FMI, ha urgido de nuevo a un acuerdo insistiendo en la postura del organismo de que es necesario reestructurar la deuda. Siempre hemos dicho que el programa debe sostenerse sobre dos columnas. Unas son importantes reformas y consolidación fiscal. La otra es la reestructuración de la deuda, creemos que es algo necesario en el caso de Grecia para que su deuda sea sostenible. Este jueves los bancos han vuelto a abrir para los pensionistas, aunque siguen cerrados al público en general, al menos hasta el lunes. Pese al control de capitales, el presidente de la Asociación de Bancos ha advertido de que los cajeros tienen efectivo para aguantar únicamente hasta ese mismo día. ¡Gracias! ¡Gracias!